Luego que a Pedradas, supuestos pandilleros aliancistas atacaran a Yeser Sadán García Loaiza, alias Machete, vinculado con Universitario de Deportes, a quien responsabilizarían por la muerte de Yoner Quispe Torres, asesinado el pasado fin de semana, Machete fue detenido por agentes policiales en el mismo hospital regional de Tarapoto. Yaser Sadán García Loyola fue llevado al hospital para que sea curado, luego que recibiera fuertes golpes en el cuerpo y rotura del cuero cabelludo. Tras algunas diligencias, él, involucrado en la muerte del barrista aliancista, fue llevado a la sede de la Divincri para las investigaciones. El coronel de la Policía Nacional, William Pajares Ruiz, jefe de la División de Criminalística de Tarapoto, informó que esta detención cedió por sus presuntos vínculos. Efectivamente, como es de conocimiento de los señores periodistas y de la población, las semanas pasadas ocurrieron dos hechos lamentables de muerte, con participación de individuos que integran las barras bravas. Luego del hecho producido, la primera intervención fue efectuada por la Comisión de Morales, luego por la disposición fiscal el caso pasó a esta unidad especializada, se han formado equipos de investigación, los mismos que han recabado información, han hecho diligencias, videos, entrevistas, y nos ha conducido a poder determinar sobre la participación de ciertos individuos que en principio estuvieron en proceso de identificación. El día de hoy se ha producido un hecho de atracción en el orden público, en el terminal de pasajeros que queda en la jurisdicción de Morales, inmediatamente el personal policial intervino y se llevó a determinar que un grupo de barristas estaba agrediendo a una persona, inmediatamente se activó los equipos, fueron al lugar de los hechos, también a los nosocomios, por todo es que tenemos conocimiento de que un individuo había sido lesionado. Entonces el personal del equipo especial, al apersonarse al hospital, para averiguar respecto a la identidad de esta persona que fue trasladada para recibir atención médica, nos dimos con la sorpresa que era uno de los sindicados como presunto autor de lesiones graves que luego ocasionaron el fallecimiento de una persona. El jefe policial mencionó que trabajan con la fiscalía de turno para dar con el paradero de más involucrados. En el proceso investigatorio, que se viene realizando de forma conjunta, permanente con el Ministerio Público, se ha llegado a obtener indicios y elementos sobre la participación directa de esta persona, motivo por el cual se ha solicitado la detención preliminar, se ha hecho el informe correspondiente con participación del Ministerio Público, y el juez ha otorgado esa orden de detención, motivo por el cual esa persona, privada de identificación y registro, ha sido intervenido y detenido, y trasladado a esta dependencia policial, donde con la participación del Ministerio Público, se prosiguen con las investigaciones. ¿Detrás de la muerte de esta persona, de este jovencito, habría más personas, no solamente un sujeto? Efectivamente, el hecho, como ya lo mencioné, está en proceso de identificación. En su momento, daremos con detalle los posibles nombres de personas que podrían haber también participado en este hecho delitivo.